Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres Dos Uno Tres ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Jump, jump Un asalto al estanque Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos Uno Dos ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana ¿Una? Una Una rana moteada sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Salto al estanque Salto al estanque Que los más ricos bichos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mari tiene un corderito 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 Mari tiene un corderito Su lana blanca Como la nieve Donde sea que mal iba, que mal iba, que mal iba Donde sea que mal iba, el cordero también irá La siguió a la escuela un día, la escuela un día, la escuela un día La siguió a la escuela un día, eso es contra las reglas Música Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar, ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, él se mantenía cerca Música Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que María apareció Seguridad en el camino Música Música Puedes ser seguro Música 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 Estás seguro que está despejado, sujeta la mano, mira ambos lados, camina no corras, juega seguro, cruzar caminos, hacia el otro lado. Puedes ser seguro, con tu mano en la mía, alto que ves, que escuchas, es seguro, está despejado, camina. Cuando veas, cuando escuches, que el camino es seguro, que está despejado. Sujeta la mano, mira ambos lados, camina no corras, juega seguro. Cruzar caminos, hacia el otro lado, puedes ser seguro, con tu mano en la mía. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente, a 471. Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Júpiter, el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos, Urano lo único que sabe es cómo girar. Neptuno es azul, el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente, a 471. Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Júpiter es el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos. Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul, el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno. 10 botellas verdes colgando en la pared, 10 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abre nueve botellas verdes colgando en la pared. 9 botellas verdes colgando en la pared, 9 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abre 8 botellas verdes colgando en la pared. 8 botellas verdes colgando en la pared. 8 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abre 7 botellas verdes colgando en la pared. 7 botellas verdes colgando en la pared. 7 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abre 6 botellas verdes colgando en la pared. 6 botellas verdes colgando en la pared. 6 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abre 5 botellas verdes colgando en la pared. 5 botellas verdes colgando en la pared. 5 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abre 4 botellas verdes colgando en la pared. 4 botellas verdes colgando en la pared. 4 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abre 3 botellas verdes colgando en la pared. 3 botellas verdes colgando en la pared. 3 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abre 2 botellas verdes colgando en la pared. 2 botellas verdes colgando en la pared. 2 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abre 1 botella verde colgando en la pared. 3 botellas verdes colgando en la pared. 1 botella verde colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abre 1 botella verde colgando en la pared. Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty 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 no pudieron unirlo otra vez Abbie saca el hervidor, abbie saca el hervidor, abbie saca el hervidor a tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan, todos tienen té Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno, cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar, oh que rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero, la reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín, tendiendo la ropa, cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno, cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar, oh que rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero, la reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín, tendiendo la ropa, cuando bajó un ave y picó su nariz El granjero en el vallé, el granjero en el vallé El granjero y su esposa, el granjero y su hijo Se llevan a la enfermera, se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato, la vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón, el queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el derri, oh, el queso se queda solo Brilla, 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 brilla estrellita Estrellita, brilla, 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 me pregunto qué serás Brilla, 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 me pregunto qué serás Brilla, 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 estrellita Brilla, 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 estrellita Brilla, 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 estrellita Cuando el sol se ponga a diario Tu luz alumbra el camino Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes Que encontraron sus guantes Queridos gatitos, entonces comeremos pay Miau, 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 entonces comeremos pay Tres gatitos, entonces comeremos pay Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen Swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen Swish, 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 por toda la ciudad El claxon del camión hace pip, 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 pip El claxon del camión hace pip, pip, pip por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace squik, 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 squik El asiento del camión hace squik, squik, squik por toda la ciudad El mono del camión se ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como corren, mira como corren Tras las ruedas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como navegan, mira como navegan En un minclado de fantasía conocieron a guandilla Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Mamá te va a comprar un caballo y un caballo Mamá te va a comprar un caballo y un caballo Y Cori di CoriDoc He CoriDi CoriDoc El ratón sube al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajo He CoriDi CoriDoc He CoriDi CoriDoc Hicoridicoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó dos y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó tres y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó cinco y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, el ratón bajó Poli, una muñeca enferma, tenía y rápido Ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli, mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma, tenía y rápido Ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli, mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito Gato, gatito Estaba diez en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba nueve en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban ocho en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban siete en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban seis en la cama Y el más pequeño Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Y uno se cayó Estaban tres en la cama Y el más pequeño Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba uno en la cama Y el más pequeño Dijo Muy buenas noches La anciana Hobart La anciana Hobart Fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí Estaba vacía Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero A comprarle fruta Cuando regresó Él tocaba la flauta Fue con el sastre A comprarle un abrigo Cuando regresó Él montaba una cabra Fue con el barbero Fue con el sombrerero A comprarle un sombrero Cuando regresó Alimentaba a su gato Fue con el barbero A comprarle una peluca Cuando regresó Él estaba bailando Fue con el barbero Fue con el zapatero Fue con el zapatero A comprarle zapatos Cuando regresó Él leía las noticias La anciana Hobart Fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí Estaba vacía Y el perro No lo consiguió Lluvia Vete ya Regresa otro día La pequeña Lola Quiere jugar Lluvia Vete ya Lluvia Vete ya Regresa otro día Papá Quiere jugar Lluvia Lluvia Vete ya Lluvia Vete ya Regresa otro día Mamá Quiere jugar Lluvia Vete ya Lluvia Vete ya Regresa otro día Mi hermanito Quiere jugar Lluvia Vete ya Lluvia Vete ya Regresa otro día Mi hermanita Quiere jugar Lluvia Vete ya Lluvia Vete ya Lluvia 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 Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito bajó por la calle, este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito corrió muy rápido, este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto, este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando todo el camino Insegüencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüencia araña otra vez subió Insegüencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüencia araña otra vez subió No, 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 no No, no Jack sea ágil, Jack sea rápido, Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo, Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire para volver con su amigo el oso Jack sea ágil, Jack sea rápido, Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo, Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire para volver con su amigo el oso Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu segue así, Yankee Dudu B fautan gels, tuL hein Anje hundredICA Un ba Un ba 1, 2 y 3 pequeños indios 4, 5 y 6 pequeños indios 7, 8 y 9 pequeños indios 10 pequeños indios 10, 9, 8 pequeños indios 7, 6 y 5 pequeños indios 4, 3 y 2 pequeños indios 1 pequeño indio 1, 2 y 3 pequeños indios 4, 5 y 6 pequeños indios 7, 8 y 9 pequeños indios 10 pequeños indios 10, 9, 8 pequeños indios 7, 6 y 5 pequeños indios 4, 3 y 2 pequeños indios 1 pequeño indio Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar El viejo rey Kohl era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kohl y sus tres violinistas El viejo rey Kohl era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kohl y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kohl De hecho, no te наз TESTO demora, sembrano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara, lavamos la cara en la fría y elada mañana De esta forma nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Soy un gran elefante De suaves orejas Podré nervosos que yo viviré Por largos años Tú dirás que grande soy Pero todo está bien Son muy fuertes mis piernas Para mi peso cargar Yo como hierbas raíces Hojitas de árboles Y frutas Necesitaré Divertido E importante es comer Y así toneladas Yo ganaré Soy un gran elefante Mis colmillos son De marfil y me ayudan A poder comer Soy un gran elefante Mi trompa fuerte Si podrás aprender de mí Cantando esta canción Un gran elefante Un gran elefante Un gran elefante Amén De marfil y me ayudan Gracias.